Tu nombre levantaré Me deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarte Tu nombre levantaré Me deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarte Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar de la cruz Al morir de la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar de la cruz Al morir de la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Dejaste el trono para mostrarnos la luz Dejaste el trono para mostrarnos la luz